Hoy lo que lograron, Mariana, es mantener el dólar. Viste que había toda una expectativa de si se iba a pasar el día después. Claro, una nueva devaluación como la del jueves. Acordate que el jueves el dólar oficial 40 pesos aumentó. Y el gobierno plantea que tiene que ir de 650 a 700 pesos el dólar oficial. Todo eso se va a saber mañana, me acaban de confirmar que es mañana a la tarde. Los anuncios de Caputo, del ministro de Economía. Todo lo que tenga que ver con Economía. Y ¿sabes por qué no van a ser mañana a la mañana? ¿Por qué? Porque el gobierno necesita ganar un día más de tiempo a los mercados. Porque si hace el anuncio, antes de los mercados ya tenés al segundo día de gestión mucho ruido. Así que ganan un día más. ¿Pero qué podemos analizar de lo que fue el discurso? El primer discurso, el que dio a la gente. Primero, ¿les gustó? Y le pregunto también a Karina, como parte del protocolo, esto de que le hablara a la gente de espaldas al Congreso. En realidad no fue el primer presidente de la historia argentina que lo ha hecho. Sarmiento lo hizo en su momento. A mí me pareció bien que le hablara a la gente. A mí también. Yrigoyen dejó una carta en los diputados. Tampoco le habló a los diputados. Yrigoyen. Es medio yanqui la imagen. Históricamente se recibe al Congreso y se va a Casa Rosada a hablar. Un hombre que ha llegado a ocupar este puesto sin un aparato político en tan poco tiempo, por la gente, estaba bien que le hablara a la gente. Me pareció que era genuino, que tenía que ver con él. ¿Vos sabés qué? Por parte de los diputados de la oposición, pero también algún aliado del radicalismo y demás, no le gustó, porque dice que en realidad Javier Milay, además de hablarle al público que lo votó, tiene que hablarle a los representantes de aquellos que no lo votaron, que es la oposición. Bueno, pero con eso va a tener que hablar de acá en la delito. Sí, esto seguro. Porque va a tener que hablar todo, Milay, ¿no? Para aprobar las queyes que quieren. Viste que en este país no es fácil convencer a nadie. nadie se va a poner de acuerdo unánimemente, por eso empiezan los roces de por qué no nos habló nosotros también y que también lo hicieron. Era un discurso duro, un discurso en donde no ahorró nada, dijo todo, a diferencia quizás de otros discursos de otros presidentes, recuerdo Macri, tanto se habló de la herencia, si decía o no decía lo que había heredado, a este nos dijo todo. Fue sincero, te podés criticar un montón de cosas, que hubo unos datos que no eran los correctos, que puede haberse quedado afasionados. Fue, la verdad que fue lo más sincero que pudo y es una característica que no se ha visto en otros presidentes, que todos te tratan de edulcorar lo que te dicen en la primera. ¿Sabes cuando dijo no hay plata? No hay plata, pero ahí no hay sinceridad, ¿cómo que no hay plata? Mercado Pago o Mercado Libre, hay muchos argentinos que hacen plata, que no hay plata es discutible también, quién tiene plata, cómo tiene plata. Ayer dijo no hay plata, dijo cosas muy duras y la gente sin embargo era como que le estaba dando su voto de confianza. Y agradecía la verdad la gente. Hay algo en el tema de las cuestiones de la calle, muchos se vienen peleando por el tema de quién es el dueño de la calle en los últimos 20 años, con el tema de los movimientos sociales. Y dio toda una definición que quizás marca los tiempos que se vienen. Dijo, el que corta no cobra. Hasta ahora era, el que corta se le va a hacer cumplir la ley, esto se infiere, más policías en la calle y demás. Lo puede analizar Mariana, que es quizás más idóneo en esto, pero me parece que esto del que corta no cobra... Sí, hay que ver eso con cómo se incrementa. Claro, cómo se garantiza. En cambio en el tema del tratamiento de la propuesta. Vamos a ir a Mariana, me gustaría analizar de a poco lo que fue el discurso. Somos con la primera parte, entonces así vamos punto por punto. Adelante. La propuesta sensible era progresista, cuya única fuente de financiamiento en la emisión de dinero, debilivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, eso fue lo primero, ¿no? Eso es relativo, porque dice el ajuste lo va a pagar el Estado y no el sector privado. Es mentira. Es relativo porque ajustar el Estado es ajustar a los jubilados, es ajustar un montón de cuestiones que tiene el Estado. Yo diría primero que tuvo mucho del discurso de campaña, Mariana, y había mucha expectativa en que él empezara a dar los primeros lineamientos y medidas de hacia dónde iba con su política así que hubo mucho discurso de campaña más profundo, más envalentonado porque obviamente ya como presidente en ejercicio tenía eso. ¿Sabés qué me impactó? Que en la plaza cuando él repitió no menos de cuatro veces no hay ajuste y no hay plata en uno de los momentos Hay ajuste. Que dijo hay ajuste. Cuando dijo no hay plata la gente lo empezó a aplaudir. Sí. Y eso es inédito. Yo quiero quedarme con eso. Es una sensación... Obviamente estamos hablando de la gente que votó a mi ley que estaba ahí en esa plaza festejando. Después hay un universo afuera. Pero como que la gente le está dando un cheque en blanco de dale, haz lo que tengas que hacer. Y te digo que ese cheque en blanco sería de 180 días al menos. Viste que siempre dicen la luna de miel de 100 días que es la famosa frase trillada. Ahora te diría que son 180 días porque es el planteo de que los primeros seis meses son los primeros seis meses de políticas de ajuste y de shock. De shock ella mismo que van a hacer bajar la inflación de seis a 18 meses que es lo que plantea mi ley y que son 180 días en donde es el yo te avisé esto iba a pasar hay que sufrir esto para después salir adelante. Medio sangre, sudor y lágrimas. Hay mucha gente sin margen. Claro, de haber estado en la plaza. A mí me pareció, yo estuve muy atento a ver qué cantaba la gente qué no cantaba la gente. De ese momento que habló de que hay ajuste y no hay plata hubo gente que lo aplaudió. Y es muy gracioso o gracioso también es bastante trágico porque la gente que dice con muchas ganas o repite no hay plata hasta con un placer y lo aplaude presupone que ese no hay plata se lo está diciendo alguien más también como si fuera también mi ley esa persona al decirlo. No hay plata para que se roben no hay plata para que salgasten no hay plata para que derroten. Por ahí la gente no termina no sé, digo por ahí la gente no termina de comprender cuál es la magnitud real de no hay más plata porque aparte vos fíjate no sé si vos Mariana coincís con esto en la campaña el discurso era el ajuste lo va a pagar la política ahora el discurso fue el ajuste lo va a pagar el Estado hay por supuesto una diferencia entre política y Estado porque los políticos son los políticos que nunca el ajuste lo iban a pagar los políticos porque por más que puedas achicar es insignificante el Estado ya somos todos nosotros y te sumo una más lo que dijo es que también los trabajadores porque lo que reconoció en el discurso por primera vez incluyéndolo que en campaña no lo había hecho es que el salario de los trabajadores va a caer abruptamente él lo dice en el discurso ¿por qué? porque para evitar la inflación también el planteo es que hay que o suprimir paritarias o evitar aumentos de salarios digo que primero en el Estado no los va a dar y que eso se va a trasladar al ámbito privado bueno pero es la te pregunto para saberlo creo que la Argentina o por lo menos los que votaron a Millet la sensación un poco es que todos nos vamos a tener que arremangar en algún punto y que Millet sería la vía que puede hacer que eventualmente nosotros podamos salir adelante y esa sensación de que hay disponibilidad para que suceda porque él nosotros por la política distinta la que se viene aplicando arremangado venimos a su monta sí no sé no sé no sé no lo pero es que hay gente que sí sabe la pregunta el diagnóstico de que no hay trabajo en Argentina o que la gente no trabajaba en Argentina es falso yo no conozco argentinos que no esté casi 12 horas laburando lo que no había eran buenos salarios lo que no hay es crecimiento económico yo también un montonazo un montón de argentinos que no trabajan ahora puedo señalar una sustancia